Después de que el lunes se anotaron 11 goles en la jornada de la Copa América este martes, solo dos tantos. Paraguay con este error del guardameta jamaiquino aprovechado por Edgar Benítez derrotó 1 por 0 a la selección caribeña y llegó a 4 unidades dentro del grupo B. Jamaica se queda con 0 puntos. Argentina también llegó a 4 puntos dejando a Uruguay en 3 gracias al tanto de Sergio Agüero al minuto 56 tras el centro desde la derecha el cabezazo del CUM y así Argentina vuelve a la victoria en Copa América y encamina su clasificación.